Hoy tendremos la conferencia número 309 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Muchísimas, muchísimas noticias. Y eso nos va a obligar a tener que ir muy deprisa. Nos centraremos en lo más esencial, pero sin olvidar que sigue habiendo noticias que no tienen desperdicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que esta vez nos va a gustar de un modo especial, porque es un sentimiento, un cariño que animales transmiten también a los hombres, no solo los hombres hacia los animales. Y hoy vamos a ver una de abrazos animales absoluto. No me digáis que no valía la pena ver estas imágenes. Algunos animales en plan fiera, pero que a la hora de la verdad también a veces se comportan con un cariño inmenso. Bueno, no siempre sucede así. Pero en este caso, estas imágenes, una vez más, nos hacen pensar en algo que acontecerá en poco tiempo. Cuando Cristo haya vuelto, nos vayamos mil años con él y volvamos. Después tendremos la recreación en la tierra. Y en esa recreación habrá también la recreación de animales. Y esta vez volverán a ser como eran en el Edén, sin maldad ninguna. Podremos convivir con ellos y disfrutarlos, y ellos con nosotros exactamente igual. Todo será amor, cariño. No habrá nada de ganas de destrozar la vida a otro. Y bien, después de estas imágenes pasamos a un tema que sigue dando mucho que hablar y tiene que ver con arqueología. Y precisamente con esto han descubierto los baños rituales, el mikvah, encontrados alrededor del monte del templo, pero del segundo periodo. Con lo cual no está hablando del primer templo, sino del segundo. Y en esas excavaciones, aquí se da toda la explicación que tienen que ver con ese templo conocido como el de Herodes, aparece, y mirad ahora las fotografías, del lugar en cuestión. Las escaleras que bajaban hasta justo los baños rituales. Y que además están curiosamente en la puerta de Hulda. Os sonará, supongo, el nombre de Hulda, como la profetisa. Bien, pues aquí aparecen las distintas imágenes. Una vez más, da que pensar, porque algunas personas dicen que allí jamás hubo templo judío. Pues sí, lo hubo y no uno, sino dos. Pero también han hallado esto otro. Desentierran un cementerio filisteo con ciento, perdón, ciento cuarenta y cinco esqueletos enteros. Y es la primera vez que se haya algo así con estas dimensiones. Bueno, pues una vez más esto va a servir por cuestiones de ADN para poder hacer comparativas y poder también demostrar en este caso cómo el texto bíblico era claro. Hablaba de filisteos y sí, han sido encontrados. Cómo no. Bueno, pues esto no es lo último, porque también ha habido otra cuestión y tiene que ver con esto. La evidencia de la destrucción por parte de los ejércitos de Babilonia, de Jerusalén. Y de esto hace dos mil seiscientos años. Pues ahora por fin han llegado a encontrar fuera incluso de murallas, ya sabéis que fueron derribadas también, pues encontraron algo. Y es que parece ser que fuera de murallas también había algún tipo de vivienda y se ve claramente como lo que había estado todo en orden aparecía caótico como derrumbes y además con quema de algunos objetos o de muchos. Vamos a ver precisamente el vídeo donde se muestra toda esta cuestión arqueológica. La arqueología sigue dando la razón a la Biblia y esa otra historia que todo el mundo más o menos conoce. Con lo cual, la Biblia tenía razón. Pero añadiendose a esta noticia, aparece también en otros medios, más de lo mismo, dando descripciones. Pero es interesante notar cómo también encontraron incluso una figurilla de una mujer desnuda con pelo o peluca de estilo egipcio. Ya sabéis que hubo una gran influencia en ese periodo. Pues en este otro artículo aparecen las vasijas que veis aquí rotas, pero también en distintas imágenes, en el mismo lugar que este señor arqueólogo nos estaba mostrando. Aquí tenéis una de las figuritas con ese peinado egipcio tan característico y aquí también jarros, jarros rotos. Que eso sí, además ayudan con las inscripciones o los grabados que tienen a poder datarlas y es del final del reino de Judea. Bien, la arqueología sigue hablando y aunque nosotros calláramos, las piedras clamarían y así está siendo. Pero ahora ya vamos a dejar la arqueología, pero vamos, a pesar de todo, a continuar con algo que tiene que ver con Israel o con el mundo judío en general. Y es una noticia que surgió desde Francia y precisamente con su presidente Macron. El antisionismo es una nueva forma de antisemitismo. Fijaos como ahora ya hablan directamente que decir algo contra el sionismo o que eso no es lícito o que eso no proviene de Dios o cualquier otra cosa, pues es otra forma de antisemitismo. Lo está diciendo un señor, jesuita, y por tanto ya estamos viendo la conexión y el trabajo que hay entre unos y otros. Pues nada, ya veis que cada vez va a ser más difícil poder decir cualquier cosa porque todo se irá complicando. Evidentemente siempre en favor de alguien. Dejamos toda esta situación y entramos en el apartado de crisis. El Fondo Monetario Internacional receta España más IVA, o sea, tienen que subir el impuesto de valor añadido, trabajar más años y no subir pensiones más del 0,25% anual. Con lo cual, para salir de la crisis, aunque este país parece ser que va floreciendo, pues hay que adoptar medidas aún más drásticas. En fin, como siempre, ya sabéis quién paga el pato, ¿no? Pero ahora otra noticia. El camión autónomo costará millones de empleos. 4.400.000 conductores profesionales se quedarán sin trabajo en Estados Unidos y Europa debido a esto, a que los camiones ya irán solos. Ya veis cómo se están trabajando en todo tipo de automóviles que tú te sentarás allí, pero el vehículo va donde tú le hayas dicho, pero ya no estarás conduciendo. Pero es que incluso puede ser que no haya ni conductor. Bien, pues ya veis, evidentemente deberá haber una readaptación en caso de muchísimas personas para buscarse otro tipo de trabajo. Todo va avanzando y desde luego esto va a provocar aún, evidentemente, grandes beneficios para alguien, pero para otros graves problemas. También el Fondo Monetario Internacional aprueba un préstamo de 1.600 millones de euros para Atenas, en Grecia. Con lo cual, quiero decir que ese país seguirá estando atado y así podrá, teóricamente, ir superando la crisis. Pero aparece otra noticia que tiene que ver con crisis. Dicen de qué tienen miedo. El tercer trimestre del año 2018 ya preocupa a los banqueros. Dentro de un año, las ventas de activos por los bancos centrales pueden superar las compras a nivel mundial, llevando a una situación que no se ve desde el año 2008, prácticamente del origen de la crisis. Bueno, una vez más, siempre el temor que vuelva a otra crisis tremenda. Evidentemente la va a haber y por distintos factores. Seguro. Y una vez más, los medios económicos no ven el panorama del todo claro. Y no viendo el panorama del todo claro, entramos también en Cataluña. El Parlamento catalán registra la proposición de ley de refrendo de autodeterminación para el 1 de octubre. Con lo cual, además, dicen que puede haber una desconexión expresa con España si se gana la votación, si sale sí, en caso de que se efectúe esa votación. Y al cabo de dos días, ya decir, independencia directamente. Evidentemente, el gobierno español no se ha quedado quieto. El Tribunal Constitucional tampoco. Sale en contra o con la contrarréplica de esta cuestión. Y así cada vez todo se va tensando más. Pero la fecha cada vez también se acerca más. Y ya sabemos qué planes hay y cómo va a terminar. Ya lo hemos hablado más de una ocasión. Ahora adentrámonos en las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, las que tienen que ver básicamente con el tema de Oriente Medio, Israel incluido, pero especialmente de él hablaremos al final. Y, cómo no, de esa situación que abarcará en consecuencia no sólo a esos países, sino al resto de países involucrados en esta guerra que está habiendo cada vez más esperpéntica. Y, como es tan esperpéntica, preparando el paso previo a lo que va a ser la batalla de Armagedón, la prácticamente batalla final que coincidirá con el retorno de Cristo, allí vamos a ver, en esta serie de noticias, una cantidad de muertos realmente impresionantes. Pero también habrá otras noticias como esta, que romperán el esquema de muertos, pero que irán dando indicios de por dónde pueden ir las situaciones, las cosas, y que una vez más cumplen con la perspectiva profética. Austria prohíbe la entrada al ministro de Economía de Turquía. Fijaos cómo la tensión con Turquía no cesa. Y, ahora aquí, sabéis, llega un momento en que ya no vale la pena ni mirar en qué países ha sucedido tal cantidad de muertos por aquí o por allá. Porque ya sabéis, más o menos, los que están involucrados y como suelen haber algunos que se van añadiendo. Solo tenéis que ir mirando cantidad de personas muertas y heridas. Es horripilante. Vais a ver cantidad de diapositivas que os iré mostrando ahora. Y vosotros mismos, si queréis sumar, pero pensad que todos ellos son personas. Sean de donde sean, crean en lo que crean. Pero qué gran cantidad de personas. Están pasando la muerte y cuántos de ellos se van a salvar. Esa es el gran interrogante que, desde luego, solo Dios sabe. Pero mirad, 30 miembros del Estado Islámico. Dos presuntos terroristas. Un supuesto cabecilla. Dos combatientes. Y mientras se van sucediendo muertos, un detenido en L'Hospitalet, que es una parte de Barcelona, por enaltecimiento y apoyo a terroristas y jihadistas. Ya veis que, por todos lados, está cundiendo lo mismo. 19 muertos en Nigeria. Ocho combatientes. Así vamos siguiendo con cinco supuestos miembros también talibanes. Perdón, del Estado Islámico. También siete talibanes. Y así, mirad, uno tras otra, dos cabecillas, 29 cadáveres, cuatro personas, dos menores. Y en Egipto, un atacante mata con un cuchillo a dos turistas y hiere a cuatro en una playa. Cinco policías. A veces van apareciendo números que van aumentando con el paso de las horas. En ese caso, diez más, por otro lado, dos menores, 55 combatientes del Estado Islámico, ocho miembros de la milicia iraquí, nueve supuestos terroristas, tres supuestos terroristas, dos menores, ocho civiles, treinta efectivos del ejército de Siria. También en una explosión en Siria, otra cantidad de muertos que ni llegaron a contabilizar. Y mientras todo eso se va produciendo, Alemania advierte a sus ciudadanos y empresas que no están seguros en Turquía. Una vez más, Turquía vuelve a aparecer en el centro de según qué declaraciones. Y que desde luego no son muy halagüeñas para ese país. Treinta y ocho muertos más de facciones islámicas. También un ultimátum a Irán. Traba amenaza con serias consecuencias por retención de rehenes estadounidenses. La situación sigue tensándose cada vez más. Treinta y cinco muertos, cuarenta heridos en Kabul. 16 policías afganos, seis personas muertas, 25 heridos por otro lado. Y así un continuo. Pero otra noticia a tener en cuenta. El presidente egipcio inauguró la base militar más grande del Oriente Medio y África en la ciudad de Alejandría con la asistencia de representantes de países del Golfo. Fijaos cómo a pesar de toda esa situación, los gobiernos aún trabajan para prepararse más y mejor en cuestiones militares. No cesan, al contrario. También aquí se visten de naranja y ejecutan brutalmente a 18 yihadistas del Estado Islámico. Mueren seis iraquíes y nueve resultan heridos. En Egipto, siete civiles muertos. Y mientras también Rusia y China comienzan las maniobras multilaterales navales conjuntas. Bueno, fijaos que dos países, ¿eh? Los que cumplen la profecía. Los que al final de Daniel 11 vuelven a aparecer y de un modo contundente para generar el último de los conflictos de la tierra. Ocho muertos en Damasco. Detenido en Vizcaya, esto es el país vasco, en España. Un marroquí por difundir ideología yihadista en redes sociales. 26 soldados muertos en Afganistán, 13 heridos. Seis miembros también muertos de una misma familia en Siria. Cuatro policías iraquíes. Un muerto y varios heridos en un ataque con un cuchillo en un supermercado de Hamburgo, gritando Allah Akbar. Y dicen que no tenía nada que ver con ningún grupo terrorista, pero él solo pues le dio por allí. Y ya veis, como siempre, afecta no solo a los países de Medio Oriente y demás, ¿eh? También llega a los lugares occidentales, por supuesto. Y también la policía australiana aborta un plan de terrorismo islamista para atentar contra un avión. En fin, vaya panorama por todos lados, ¿eh? Y junto a esto, Putin anuncia la expulsión de Rusia de 755 diplomáticos de Estados Unidos, debido a las nuevas sanciones votadas desde el Senado en Washington. Una vez más, Rusia oponiéndose en esa situación a Estados Unidos. Todos los que aparecen en la profecía al fin de los tiempos. Tres civiles, por un lado, cinco personas también. Estado Islámico reivindica el atentado en la embajada de Irak en Kabul, que también hubo siete muertos guardias, por cierto. Y mientras todo esto se va acumulando, ya veis qué cantidades increíbles de muertos. Aparece en esta declaración, es el tipo de presión económica que conduce a la guerra. Y lo dice Paul Craig sobre las sanciones a Rusia. El subsecretario del Tesoro en la administración, Reagan, considera que las tensiones entre Washington y Moscú están más elevadas que durante la guerra fría. Y aquí da todos los indicios como realmente parece ser que esto llegará a una situación inaguantable. Y que evidentemente, si Rusia no se supedita, acabará en guerra. Y la profecía lo dice, acabará en guerra. 60 civiles mueren también en Siria por un bombardeo. ¿Cuántos habéis sumado? Yo ni lo sé. La verdad es que se te quitan las ganas de comentar mucho más al respecto. Pero ¿cuántas personas han llegado a morir? ¿Cuántas? Y esto en unos días. Y algunas personas aún creen que esto nada tiene que ver con tercera guerra mundial. Es tercera guerra mundial por fases, por partes, como estaba previsto. Y después aún vendrá una de peor. Y si no conocemos la profecía bíblica, seguimos sin enterarnos de nada. Y todo esto eran las señales del retorno de Cristo. Unas de las últimas señales que aparecerían en la tierra. Y así está siendo. Pero aún también hay más, y no muy halagüeñas. Migrantes localizan una barca con 13 migrantes muertos en la ruta del Mediterráneo central. Y luego aún veremos más noticias que no resultan agradables en este caso. Pero para que os deis cuenta cómo realmente la situación semana a semana se va complicando cada vez aún más. Y así será hasta el final. Que nadie espere que las cosas cambien. Porque sí. Pero mientras, apartado para ciencia y tecnología, ¿iría en aumento? Y lo está siendo totalmente también. ¿Deseñan ropa que crece junto a los niños? Sí. Pues puede ser una buena forma de ahorrar dinero. La indumentaria es resistente al viento, impermeable y transpirable, por lo que puede servir durante años. Otra cosa es que todo el mundo quiera ir vestido igual hasta saber qué edad. Aquí esta criatura lleva precisamente ese tipo de ropa puesto. Ya veis que hace unos pliegues. Pues ahora vamos a ver el vídeo de cómo esta ropa crece junto a los niños. Estética, estética no lo parece mucho, pero práctica parece ser que sí. Bueno, a veces hay modas que son aún más feas, ¿no? Y se tienen que ir cambiando continuamente. Bueno, pues ahí queda una solución para algunas personas. O para muchas. Como también esto, la alfombra ladradora que ayudará a tu perro. ¿Y en qué consiste? Pues vais a verlo también en el vídeo. Pues ya veis, con un tipo de sensores, lo llevas instalado tú y hoy es cuando el perro pide salir. Bueno, quizás tendrá otras aplicaciones prácticas. Si la alfombra estuviese al revés y alguien va a entrar, pues también sabrías que alguien pisa allí. En fin, que la ciencia se apañan a hacer cosas prácticas que también les generen dinero, por supuesto. Y atención a esto. Científicos logran insertar una imagen GIF en el ADN de bacterias vivas y reconstruirla. Aprovechando un determinado mecanismo de las bacterias, un equipo de científicos ha logrado insertar datos en el ADN de una bacteria y reproducirlos. Un equipo de científicos de la Universidad de Harvard ha logrado insertar imágenes GIF en blanco y negro de un caballo en movimiento en el ADN de bacterias vivas y reconstruir estos datos después. Se trata de la primera vez que un experimento se lleva a cabo usando ADN real y no artificial, según la investigación publicada este miércoles por la revista Nature. El experimento fue posible gracias a una técnica de edición genética conocida como CRISPR. Al ser atacada por virus, una bacteria recurre a este mecanismo para copiar partes del ADN de los virus e insertarlas en su propio ADN, convirtiendo los virus en una parte de sí mismas. Lo que hicieron los científicos fue convertir elementos de información digital en un código ADN y hacerlo formar parte de dicho esquema, según explican los autores de la investigación, que después lograron reconstruir los datos. Los autores aseguran que el resultado de su experimento podría resultar útil para elaborar nuevos métodos de creación de células para la terapia regenerativa, así como para pruebas de medicamentos. Ya veis, terapia regenerativa y pruebas en medicamentos. Una vez más la ciencia sigue siendo asombrosa, haciendo cosas con ADN que hace unos años era totalmente de ciencia ficción. Pero aún veremos algo más al respecto. Mientras tanto, un diseñador desarrolla bicis que purifican el aire a su paso. Y ya lo veis en esta imagen. Tiene un aparato cerca del manillar que entra el aire, lo purifica y va directamente a la cara del que está llevando la bicicleta. Bueno, pues lo están haciendo todo también pensando en el medio ambiente y en este caso en la salud. Y hoy vamos a hablar bastante sobre el tema medio ambiente y cambio climático y demás. Un grupo de científicos consigue modificar genéticamente embriones humanos. Y atención porque vamos a ver algo interesante. Los investigadores estadounidenses habrían conseguido programar un embrión humano para que no desarrolle enfermedades hereditarias. La investigación ha levantado cierta polémica porque el sistema que podrían haber utilizado está considerado como una potencial arma de destrucción masiva, entre comillas. Pues ya están llegando a modificación genética para que las criaturas nazcan sin defectos en sus genes. Por tanto, no manifiesten según qué enfermedades. Claro, aquí ya entra mucha polémica, mucha cuestión ética, moral. Unos a favor, otros en contra. ¿Pero os dais cuenta que se consigue? Pues lo mismo que hacían los antediluvianos. Manipulación genética. Estamos llegando al mismo extremo. Pues ya sabemos cómo va a terminar esto. Avisados estábamos. Cuando la historia se repitiera al llegar a lo mismo, junto a otras cuestiones, añadiendose a esta, el fin iba a llegar. Sería el retorno de Cristo. Y algunas personas aún creen que estos son bobadas. Pues mirad los temas que presentamos sobre los antediluvianos. Vais a quedar impresionados como todo esto que estoy diciendo no es ninguna bobada. Y avisados estábamos. Apartado para Latinoamérica. Ahora nos adentramos otra vez en noticias muy poco agradables. Primero de todo, Venezuela. Alertan sobre manifestaciones de fundamentalismo religioso en las guarimbas venezolanas. Desde la aparición de nomenclaturas hebreas en los lugares de enfrentamiento, pasando por sacerdotes que arengan a los grupos violentos, el uso político de la religión en el conflicto alerta a los expertos. Y sí, parece ser que hay instantáneas que son bastante claras. Mirad aquí, alguien vestido como un templario. Y no solo esto. Mirad también, bueno, aquí se nos dice sobre este hombre que habéis visto, encapuchado, etcétera, que lleva pañuelos, biblias, etcétera. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Una situación así, de buscar conflictos por un lado y por el otro. Algunos dirán, no, es que hay que solucionarlo, espada en mano, como si fuera la Biblia también nuestra espada. Bueno, pues lo que queráis, pero estos no son los modos para un cristiano. Y mirad también qué situación tan rocambolesca, por decirlo de algún modo. Un cura llamando a violencia y militares llamando a la paz. ¿Qué contrariedad? Dicen aquí. Bueno, hay para todos los gustos y para todas las opiniones. Ya sabemos que todos esos levantamientos, la población está muy harta, no todos, pero muchos sí. Y al mismo tiempo, alguien está promoviendo que haya esos levantamientos, es evidente. Pero además, apoyados, ya veis también por quién. Y ya habéis visto también cómo el Vaticano se ha opuesto a todo lo que está haciendo Nicolás Maduro en este último tema, que esta semana ha sido tan conocido como la famosa constituyente. Al final han votado y más problemas porque han vuelto a detener a algunos de los cabecillas de la oposición a nivel político. En fin, que la situación no cambia y una vez más el peligro sigue estando en ese país porque quizás esto aún es el preámbulo de algo peor que tiene que llegar. Ya sabéis las grandes presiones internacionales que hay, tanto por un lado como por el otro. Y bien, mirad, antes de pasar a la siguiente noticia, ¿qué nos dice aquí? Para Molina, el empleo de códigos remite al oscurantismo medieval de las cruzadas. Cuando matar musulmanes era visto como algo bueno, era una alabanza a Dios. A los jóvenes encapuchados agrega el sacerdote jesuita, que es este señor Molina. Se les inculca que matar a un policía, a un guardia nacional o a un chavista es algo bueno y se lo transmiten utilizando simbología cristiana. Pero la mayoría de esos niños no tienen ni idea de lo que esos símbolos significan. Este panorama ocurre, subraya, porque la institución eclesial venezolana, no la iglesia, el pueblo, es una cúpula, una élite religiosa históricamente muy bien tratada por la oligarquía económica. Por eso a la institución eclesial le resulta mucho más cómodo estar del lado de los ricos y no del pueblo que busca su emancipación. ¿Y alguien cree que esto es así? ¿En serio? ¿Cuando están ellos trabajando para todo lo contrario? En fin, bueno, ya veis que los jesuitas siguen haciendo de las suyas y diciendo de las suyas. El número de muertos en protestas contra Maduro supera el centenar. Y también, mirad por dónde, expresidentes piden al papa y gobiernos ayudar a frenar dictadura de Maduro. Un grupo de expresidentes de Latinoamérica y España, como no, solicitó hoy la intervención del papa Francisco y los gobiernos de la región para poner freno a la dictadura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dieciocho expresidentes agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que se llaman IDEA en siglas, entre ellos el español José María Aznar, instaron a los gobiernos de la región a actuar frente a las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos en Venezuela. En fin, que ya veis quiénes son los que también van a pedir la mediación del papa en esta cuestión. Y el papa y el papado por todas partes y todos esperando que den la solución. Qué panorama. Cómo se prepara todo para que sea el líder mundial absoluto. Mientras tanto, también la violencia siembra el caos en Venezuela con al menos 10 muertos en la jornada electoral. No son pocos. Pero aún hay más. Ahora nos vamos a Honduras. Unas 5.000 mujeres han sido asesinadas en Honduras en los últimos 10 años. El 90% de los casos registrados desde 2006 está impune. Un total de 2.796 hondureñas figuran como víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar, sexual y amenazas de muerte. Este es el panorama que hay en ese país. Pero también en Bolivia, ¿qué sucede? Un violento atraco en una joyería en Bolivia se salda con 5 muertos. ¿Y en México? Pues en México casi nada. Hombres encapuchados asesinan a 11 personas durante una fiesta infantil. Operativo contra narcotraficantes deja 8 muertos y unos 20 detenidos en la Ciudad de México. Abaten a 5 presuntos ladrones de combustible en Puebla. Y esto es unas cuantas de las noticias, claro. Apartado para guerras y rumores de guerras. También todo esto iría más al fin de los tiempos. Y Jesús nos lo dijo, pero aún no era el fin, decía. Porque aún se iba a liar más, por supuesto. Al menos 7 muertos y 15 heridos en ataque a peregrinos en la Cachemira, India. ¿Y por qué se da esa situación? Pues porque entre el Pakistán y la India, amor no es que rebosen, precisamente. Bueno, pues tensiones, posibles guerras una vez más. Y mientras tanto, aún, como no, más sobre Corea del Norte. Kim Jong-un tras lanzar un nuevo misil dice, todo Estados Unidos está ahora a nuestro alcance. Y el temor, por todos lados, a que se genere un gran conflicto bélico que empiece allí también, en esa zona. Más profecía, como los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Fijaos cómo todos los datos se van añadiendo, cumpliendo profecía tras profecía para el fin de los tiempos. En España, dos parejas fueron sorprendidas teniendo sexo en la vía pública y explotaron las redes, dicen. Porque además, algunas de ellos lo estaban haciendo cerca de parques infantiles. Y como si nada. Se quedaron tan anchos. Detenidas 50 personas en 15 países por distribuir pornografía infantil a través de WhatsApp. El Parlamento de Malta aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene de raro eso? Porque ahora esto ya es lo frecuente, ¿no? Pues sí que hay algo sorprendente en este caso. Y es lo que ahora vamos a ver. Es una revolución para este país de 430.000 habitantes, son pocos, en el que el catolicismo es religión de Estado. El divorcio no se autorizó hasta 2011 y el aborto sigue siendo ilegal. El Estado más pequeño de la Unión Europea se convirtió así en el 25º país del mundo en permitir el matrimonio a las parejas homosexuales, el 15º del viejo continente de Europa. Pues sí que tenía algo de sorprendente. El catolicismo es la religión de ese Estado. Y allí esto se ha probado. Cuando dicen que ellos eran contrarios. Qué sorprendente, ¿no? Y siguen siendo la religión del Estado. La Iglesia Católica se opuso firmemente al texto, aunque los debates en el Parlamento Maltés se refirieron fundamentalmente a cuestiones de semántica. Ya veis por dónde salió la cosa. En fin. A veces unos hacen ver que no están a favor y pasa lo que pasa. Un estudio revela que las agresiones sexuales cometidas por mujeres son sorprendentemente frecuentes. Ya habíamos hablado también alguna vez sobre esto, pero van apareciendo muchos más datos. El informe examina el fenómeno de la agresión sexual en Estados Unidos y sus conclusiones desafían varios estereotipos. Y cuando empiezas a ver los datos, es que no solo es los hombres acosando a mujeres, sino que muchas mujeres hacen lo mismo con hombres. Una vez más, todo parece sacado de esos tiempos antes del diluvio. Y también de esos tiempos de Sodoma y Gomorra. Cae una red de pedófilos que distribuye a pornografía infantil por toda América Latina. Ya veis que el tema de pornografía infantil va también saturando todo. Y una vez más, noticias que a algunos les pueden sorprender. Me sentí muy aliviado cuando descubrí el poliamor. Y diréis, ¿y qué es esto del poliamor? Bueno, algunos ya se lo imaginan. Poli es mucho, es amor, ya queda claro, ¿no? Pues, ¿en qué consiste esto? Mirad, solo un resumen, para no alargarlo mucho. Tipos de relaciones poliamorosas. Las parejas pueden ser jerárquicas, polifidélicas, relaciones monopoliamorosas o anarquía relacional. Jerárquicas es cuando hay una relación principal o primaria y otra u otra secundaria o secundarias. No significa que las no principales sean menos importantes. Es la que más se parece a las relaciones abiertas, incluido que las parejas primarias pueden poner reglas que afectarán a las secundarias. Polifidélicas. Hay tres o más personas relacionadas entre sí, pero no se pueden mantener relaciones con personas ajenas. Puede haber sexo entre todas las partes o no. Y puede ser a la vez o no. No, cada trío o grupo decidirá cómo se van a relacionar en los aspectos romántico y sexual. Relaciones monopoliamorosas. Son parejas en las que una persona es poliamorosa y la otra no. En estos casos se pueden llegar a acuerdos para que la persona poliamorosa pueda relacionarse romántica y sexualmente con otras personas. Es como una relación abierta, híbrida. Anarquía relacional. Es lo que en los 60 se conocía como amor libre. No hay normas para relacionarse con varias personas a la vez, ni etiquetas que clasifiquen cada relación. En fin, que por modalidades no se queda. Y una vez más, no recuerda ninguna época de la historia en la que todo esto se cortó de cuajo. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para esto, ni mucho menos. Esto era lo que el enemigo de Dios pretendía y lo consiguió. Y ahora la historia se vuelve a repetir. Por tanto, ya sabemos cómo va a terminar todo también. Sexo y drogas durante días. Así es el chemsex, la peligrosa práctica que preocupa a los médicos. Porque hay un aumento notable de los contagios de enfermedades de transmisión sexual que hace sospechar que las orgías con drogas están muy de moda. Y no solo en un lugar, sino en muchos. Pero mirad también. Un vídeo en que los padres enseñan a sus hijos a masturbarse desata la polémica. Muchos lo encuentran muy educativo, otros simplemente erróneo. En cualquier caso está incendiando las redes con un intenso debate. En fin, pues estaría bien que estas personas leyeran lo que escribió el N.Y. sobre el tema de masturbación. Y se darían cuenta, si fueran sinceros, que no iba nada equivocada. Pero todo esto, una vez más, ahora ya no es una cuestión de hacer como muchos a escondidas y ya está. Sino que, bueno, a motivarlo para que hasta los hijos empiecen ya a hacerlo a edades tempranas. Bueno, esta es la nueva educación, ya veis. Y esta educación, precisamente, no es la que quiere Dios, eso está claro. Pero ¿recordáis que había una situación también en los días de Noé que decía, se casaban y se daban en casamiento? Que quería decir que se casaban, se divorciaban, se volvían a casar y así continuamente. Las bodas ante notarios se multiplicaron por ocho y los divorcios se duplicaron en 2016. Cerca de 140.000 personas acudieron a un notario en 2016 para hacer capitulaciones matrimoniales, casarse, divorciarse o declararse pareja de hecho. Desde julio de 2015 los notarios pueden celebrar matrimonios y gestionar separaciones o divorcios y son de común acuerdo, no hay hijos menores. Pero fijaos que cada vez todo está siendo un continuo. Que hay cosas que hay que hacerlas y están bien, por supuesto, pero con todo esto se va mezclando y sucede lo mismo, como en los días de Noé. Exactamente igual. Pero aún hay más. Gritando de agonía, atacan con ácido a dos hombres en Londres. ¿Qué sucedía también en los días de Noé? Que la tendencia de ellos era su pensamiento de continuo el mal. Y este ataque que aquí aparece se ha repetido ya en numerosas ocasiones. No es la primera vez. Atacar con ácido porque sí, a quien le dé la gana porque pasa por allí. Y se le ocurre hacer esto. Pues si esto no es el mal por el mal, ya me diréis que es el mal por el mal. Están tranquilos y de repente ya eres un desfigurado para toda tu vida. Y no solo desfigurado, con todo el daño que esto llega a causar. Pues bien, ante toda esa situación, además se añade lo que decía la profecía, que habría accidentes y cada vez más. ¿Está aconteciendo esto? Por supuesto. Cuando la profecía fue escrita, imaginaos en qué iban. A caballo, en carro y poca cosa más. Pues, ¿qué ha ido aconteciendo? Mueren los 16 tripulantes de un avión militar al estrellarse en Estados Unidos. Mueren seis miembros de una familia y el piloto en un accidente aéreo en México. Mueren cuatro personas en un accidente de avioneta. Al menos 56 heridos, tres de ellos graves en un accidente de tren en Barcelona. Y esto sí que fue sorprendente, porque el tren no paró en el andén. Y se empotró, se encastó de lleno, como vais a ver ahora en la imagen. Y causó toda esa cantidad de personas heridas. Mirad cómo quedó del impacto. No llegó a frenar. Y todos por sorpresa. Pues, imaginaos con ese impacto cómo terminaron. Bueno, también es curioso, y alguna persona me lo hizo notar, que todo sucediera en unos temas de andenes que tenían que ver con el 11, 13. Bueno, serán casualidades. Pero, más desgracias aún. Siete muertos al caer una grúa sobre un minibus en China. Y, bueno, si queréis, no miréis las imágenes. Pero, desde luego, llega un momento en que dices, qué casualidad que toque, precisamente en ese momento, pasar por allí. Una vez más, alguien sabe cuándo es nuestro momento. Debería hacer pensar. No he mostrado esto como morbo, sino para hacernos pensar. No nos damos cuenta, pero nuestra vida pende de un hilo. En cualquier momento, si Dios no nos protege, nuestra vida puede terminar. Y, a veces, vivimos como si fuésemos a vivir por la eternidad aquí en la Tierra. Pues, no. Deberíamos ser conscientes que nuestra vida es sumamente frágil. Y que, en cualquier momento, si hacemos grandes planes a largo plazo, quizás no se lleguen a cumplir nunca. Basta cada día su propio afán, nos decía la palabra de Dios. Y, a veces, nos afanamos tanto para cosas a la larga que no tienen sentido alguno. Pero, esto también nos debería hacer pensar. ¿Estamos preparados, por si la muerte nos viniese de repente, para ser salvos? Hablamos que Jesús vendrá en 2031, y es cierto. Pero, ¿y si no llegamos? ¿Estamos preparándonos, y ahora, para poder ser salvos? Una vez más, la relación con Dios debe ser diaria, continua. Y no por temor a morirse en un instante, sino porque necesitamos estar unidos a Él, sentir su amor por nosotros, todo lo que hizo por nosotros para que pudiésemos ser salvos por la eternidad. Y deberíamos valorar eso, y corresponderle, y trabajar para dar el mensaje de salvación a los demás. Y no solo pensar en qué haremos y dejaremos de hacer, y olvidarnos que lo más importante en esta vida es ayudar a los demás, dándoles el mensaje de salvación. Porque esta vida, en cualquier momento, se acaba. Pero nos jugamos la eternidad. Más noticias. Al menos nueve muertos y decenas de heridos al ceder un muro en un estadio de Dakar. Cinco muertos y catorce heridos debido al derrumbe de un edificio residencial en Pakistán. Ahogamientos. Doscientas cuarenta y seis personas han muerto por ahogamiento en lo que va de 2017, el peor dato en tres años. Pero bien, desde que esta noticia surgió el día 18, ya han habido bastantes más. Naufragios. Mueren siete refugiados en un nuevo naufragio en la costa del Egeo. Terremotos. Un terremoto de 6,4 grados causa al menos dos muertos y siembra el pánico en una isla griega. Lluvias e inundaciones. Un río se lleva a un edificio de cinco plantas en China. Una vez más, para pensar, ¿recordáis alguna parábola que dijo Jesús de edificar sobre la arena o sobre la roca? Pues mirad las imágenes. En fin, a ver dónde edificamos, porque ya lo veis. En un momento has podido tener toda tu inversión, pagando la vivienda durante a saber cuánto tiempo, y fluff, en nada se esfumó. Y si estás dentro, te esfumas con el edificio o con el camión. Por fuerte lluvia, varios estados están bajo el agua. Esto también en México. Las fuertes lluvias desatan el caos en Estambul. Ya veis que cada vez es más frecuente todo esto. Tres muertos y más de 200.000 afectados por las inundaciones en el oeste de India. No son pocos, ¿eh? Incendios. Hospitalizan a 14 personas tras incendiarse un centro comercial en Moscú. En Italia, fuertes incendios forestales se extienden hasta la zona del volcán Vesubio. Al menos tres muertos y varios heridos por un gran incendio en un edificio de Honolulu. Y en Ecuador, un autobús se incendia y provoca la muerte de 14 personas. Mueren un padre, su hija de cinco años y un amigo de la familia en el incendio de una casa en Cádiz, en Andalucía, en España. Cerca de 37.000 desplazados por varios incendios en Canadá. Croacia y Montenegro combaten importantes incendios que amenazan sus costas y el turismo. Más de 1.200 bomberos combaten cinco grandes incendios en Portugal. Que vaya racha llevan. Al menos 12.000 personas evacuadas por un incendio en el sureste de Francia. Y así unos cuantos incendios más que ya con estos creo que era suficiente. Los que estábamos mostrando. Pero no paran. Ahora también tormentas. Siete muertos por inundaciones tras una tormenta en Arizona. Repentinos deslizamientos de tierra. Y ya os podéis imaginar lo que sucede. Y ante toda esta situación, pues evidentemente a alguien le va muy bien. Y hablan de cambio climático que va junto a la encíclica del Papa, Laudato Si. Y se celebró un congreso internacional, el segundo precisamente sobre esta cuestión. Laudato Si, las grandes ciudades. ¿Y qué acontece? Pues que el Papa apoya a la campaña para poner en acción Laudato Si. Y ponerla en acción quiere decir que como hay tantísimos millones de católicos, 1.200 millones en todo el mundo, insta a que todos ellos trabajen sobre el cuidado de nuestro hogar común. Con lo cual invitan a que todos pongan de su parte y hablen del cambio climático, busquen soluciones y apliquen la encíclica Laudato Si. Y ya sabéis qué implica poner la encíclica Laudato Si sobre la mesa y aplicarla, ¿no? No solo es cuestión de un cambio climático y ya está solucionado. Recordad, implicaba el domingo. Poner el domingo como día de reposo. Para todo el mundo. Porque esto ayudaría a que todo funcionara a la perfección en la casa común que es nuestro planeta. Pues mirad, Congreso Laudato Si y grandes ciudades. El Papa envía un mensaje. Se realiza en la ciudad brasileña de Río de Janeiro del 13 al 15 de julio. Ya se hizo. Y sacaron sus conclusiones. Pero además allí, el mensaje del Papa estaba dirigido al cardenal Luis Martínez Sistak, arzobispo emérito de Barcelona. Y mientras el Congreso de un lado quiere aplicar la encíclica escrita por el Santo Padre proponiendo soluciones al problema del cambio climático, de otro desea sensibilizar a la gente de la responsabilidad que todos tienen de dar solución de estos problemas y humanizar la vida en las grandes urbes. En fin, un propósito muy claramente delineado. Pero ¿qué sucede también con el cambio climático? En la India, el calentamiento global causa suicidios de granjeros. Un estudio afirma que por cada grado Celsius, por encima de 20 grados centígrados en la temporada de siembra, hay 67 suicidios más en promedio. Perdón, he dicho centígrados y era Celsius. Debido a la escasez de lluvia. Además, el gobierno incentiva el suicidio recompensando a los familiares del difunto. Bueno, esto dice el artículo. Pero evidentemente todo lleva a plantearnos que el calentamiento global, pues ya veis, no solo causa catástrofes naturales, sino también provoca hasta incluso suicidios. La Tierra se calentará más de 2 grados centígrados este siglo. Un estudio señala que tan solo hay un 5% de probabilidad que la Tierra se caliente por debajo de los 2 grados centígrados y un 1% de reducir la temperatura en un grado y medio. Las consecuencias, daños causados por el calor, sequía, climas extremos y aumento del nivel del mar. Con lo cual pintan ya todo un panorama catastrófico absoluto. Por eso es tan urgente, dicen, implementar todo lo que se hizo en el Acuerdo de París en 2015 y que se sigue trabajando para ello y que el Papa secunda tantísimo. Y hablando del Papa, del Audato Si, que es el que aprieta para que todo eso vaya sucediendo aún más, porque ya sabéis que todo esto es provocado, no pasa porque sí, ni por lo que nos dicen básicamente, pues, ¿qué noticias aparecen en relación con ellos, con el Vaticano? Bueno, primero, cuestión sobre la ONU. En su primera votación de la ONU, la Santa Sede dice no a las armas nucleares. Sí, es la primera votación que hacen ellos en la Santa Sede. Ya sabéis que estaban como observadores. Pues aquí, además, votan sobre el tema de desarme nuclear. Pero atención a esto. Monseñor Casas concluyó diciendo a los delegados y a los miembros de la sociedad civil, hoy hemos golpeado un golpe más en el yunque de la historia, cumpliendo la profecía de Isaías. Golpearon sus espadas en arados y sus lanzas en ganchos de podar. Y nunca más se comprometieron a la guerra. Prometió a los otros conferenciantes que la Santa Sede seguirá caminando con ustedes por los caminos de la paz. Bueno, pues, dice que además, de hecho, muchos de los presentes esperaban privadamente un respaldo adicional del Papa Francisco. ¿Os dais cuenta que ahora dicen que ellos son la aplicación profética de Isaías? ¿Cuando convertirían sus espadas en azadones, etcétera, buscando paz? ¡Qué mala interpretación del texto! Porque si estudiaran de verdad la Biblia, o quisieran exponer la verdad de lo que dice la Biblia, sabrían que eso va a ser precisamente cuando haya la segunda venida de Jesús, cuando se acabe para siempre más el hacer guerra, y cuando en la tercera venida de Jesús a la Tierra, con todos los salvos aquí, todo eso ya va a dejar de existir y todo será auténtica paz. Y ellos van y se aplican este texto porque acaban de hacer esa votación ante la ONU y quedan como los líderes de la paz mundial. Impresionante. ¡Qué poca vergüenza engañando a la gente! Todo porque a las personas les gusta tan poco investigar la palabra de Dios. Y así se creen lo que les van diciendo como si nada. Intrigas vaticanas. Un cardenal despedido por el Papa Francisco se amotina, dice aquí. A primeros de julio, el sumo pontífice despidió sin dar explicaciones al prefecto de la congregación encargada de investigar abusos sexuales. No lo puede aceptar, asegura el cardenal, en una entrevista. Y era el cardenal Müller. Una vez más, esas intrigas vaticanas siguen de lleno. Desde luego esto sí que puede dar para novelas y novelas. Lo de Dan Brown a su lado de risa. Pero ¿cuánto sería de verdad? Cambio climático. Observador de la Santa Sede en la FAO. Ayudar a los cultivos sostenibles, mitigar el cambio climático y mudar el escenario del consumo. Estas son sus propuestas. El desarrollo agrícola no puede olvidarse de la condición de vida de los agricultores ni de la tutela del medio ambiente. Fijaos cómo procuran para el bien de todo el mundo. Estados Unidos y protestantismo. Atención a esto. Aliados del Papa Francisco acusan a la Casa Blanca de fomentar una geopolítica apocalíptica. Una revista cercana al Vaticano lanza fuertes críticas contra el estratega de la Casa Blanca y asesor presidencial Steve Bannon, al que acusan de fomentar el fundamentalismo evangélico en Estados Unidos. Y es curioso porque, claro, esta revista está controlada por el mismísimo Vaticano, con lo cual lo que expresan aquí es concepto claro del mismísimo Vaticano. Y en todo esto, cuando aquí vemos esa imagen famosa de Donald Trump recibiendo el apoyo y la puesta de manos, la imposición de manos sobre él del mundo evangélico en general, pues aquí van apareciendo una serie de datos curiosos. Pero, ¿sabéis que ellos mismos hablan de que están preocupados porque ven que hay como evangélicos fundamentalistas y católicos integristas están unidos por la misma voluntad de una influencia religiosa directa sobre la política? Pues es curioso porque ahora ellos dicen que, uy, están preocupados por esto, pero ellos están al margen. Pero ya sabemos cómo precisamente eso es profecía. ¿Está claro lo que iba a acontecer al fin de los tiempos? ¿Que la política iba a influir sobre la gente? Claro. Pero es que la gente habrá influido sobre la política. ¿Pero qué tipo de gente? La gente religiosa. Y Ellen White, en el conflicto de los siglos, lo deja más que claro. ¿Cómo iría todo? Y está siendo así. Los evangélicos, los protestantes, serían los que apretarían las clavijas hacia los gobernantes para aplicar, ¿sabéis qué? Sí, mucha moral. Pero sobre todo, la ley dominical. Y así está profetizado. Y eso se va preparando. Por detrás, ¿quién está también? Evidentemente, los infiltrados del Vaticano. Más ellos mismos apretando, por supuesto, de un modo descarado. Pero eso sí, aparentemente no tienen nada que ver. ¿Pero os dais cuenta de esas palabras? Esto se va a cumplir de lleno. Las fuerzas políticas gobernantes en Estados Unidos van a estar supeditadas y habrán ido poniendo en esos sitios a los dirigentes que ellos quieren. Y esa presión del pueblo religioso va a imponer que el domingo sea el día de reposo absoluto. Y de allí se va a gestar hacia todo el resto del mundo. Y eso está declarado por Ellen White en 1888 en el conflicto de los siglos. ¿Era impensable? Pues ahí lo tenéis. Una vez más, profecía delante nuestro. Esto en pocos años va a ser un hecho absoluto. Bueno, nos vamos preparando porque con eso sí que ya es el desenlace final de la historia. Lo sabéis, ¿no? Pues bien, vamos a avanzar y vamos a la agenda 2030. Curiosamente, un año antes del retorno de Cristo. Pero que también tiene que ver con laudato, sí. El observador del Vaticano en la FAO dice que eliminar el hambre exige un esfuerzo de todos los sectores. El observador permanente de la Santa Sede, Fernando Chica, indica cómo se desarrolló la cumbre en Roma. Partiendo de los datos del hambre y de la desnutrición del mundo, sin olvidar ni siquiera los 500 millones de obesos, El sacerdote español reconoce en un artículo publicado por el diario El Observatore Romano que la nota final de la conferencia, de hecho, es amarga. Exige el convencimiento de que si nos quedamos en la actual situación, eliminar el hambre dentro del 2030 se vuelve una impresa imposible. Entre tanto, precisa que la meta es la fijada por la comunidad internacional en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Si bien consideró que cumplirla requiere una alianza concreta por parte de todos los actores que puedan realizar iniciativas junto a las de los estados, el sector privado, la sociedad civil, toda forma de organización, las religiones y las iglesias. Una vez más, todos deben andar juntos por el bien común y hacer que en 2030 esa agenda se cumpla. Con lo cual ya sabemos quién va a aparecer por esos alrededores, ¿no? Satanás haciéndose pasar por el mismo Cristo. La consumación de ese bien común que está buscando el papado. Pues todos supeditados, todos trabajando en ecumenismo, todos abrazando laudato, sí, que en definitiva es lo que conlleva todo esto. Mirad como también en el Vaticano, en la ONU, dicen, es fundamental el compromiso de los fieles con la Agenda 2030. Intervención del observador permanente de la Santa Sede en el Palacio de Vidrio de Nueva York. Y allí llega a decir esto. El observador permanente de la Santa Sede entre la Organización de las Naciones Unidas, Monseñor Bernardito Auza, intervino este lunes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York sobre el tema movilizar a las comunidades religiosas, actuar con solidaridad y responsabilidad compartida para poner fin a la pobreza y promover la paz. El observador del Vaticano señaló que la mayor contribución que los fieles pueden dar para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene como objetivo la reducción de la pobreza, es proseguir en su compromiso con este objetivo, con la protección del medio ambiente y la construcción de la paz. Todo lo que aparece en laudato, sí, aquí está resumido. Evidentemente aquí no te hablan del domingo, pero ya sabemos que va plenamente implícito. ¿Cómo lo están preparando todo? Sigue añadiendo el observador del Vaticano en la ONU, citando la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Las directrices para la solución exigen un enfoque integral para combatir la pobreza, para restituir la dignidad a los excluidos y al mismo tiempo para cuidar la naturaleza. Y reiteró que los indicadores más importantes para el desarrollo sostenible no son cuantitativos, pero cualificativos, y se refieren a los valores éticos, a los valores que se oponen a la cultura del descarte. Qué gran moral, ¿eh? Pues aún veremos algo más, pero mientras, ya sabéis, cuando aparece este título, más de lo mismo a que nos referimos. Al menos 547 niños sufrieron abusos en el coro dirigido por el hermano del Papa Benedicto XVI. El informe final subraya una cultura del silencio por parte de la Iglesia que permitió a sacerdotes y profesores llevar a cabo las agresiones durante seis décadas. Ah, claro, ya sabéis que el hermano del Papa dice que no sabía nada, y el Papa tampoco. Bueno, como siempre. Castigos sádicos y lujuria, los horribles testimonios de las víctimas de Ratisbona. De este caso que estamos hablando. La catedral alemana de Ratisbona se convirtió para muchos menores en una prisión, un infierno y un campo de concentración. En fin. ¿Para qué comentar más ya, no? Y eso sí, a pesar de esas cosas, ahora líder moral, ecumenismo. El Papa pide en un tuit superar todas las formas de racismo. En la jornada que las Naciones Unidas dedican al Nelson Mandela, dice, es necesario superar todas las formas de racismo, intolerancia e instrumentalización de la persona humana. Ya, por eso lo han hecho siempre en el Vaticano y ahora líderes de la moral contra todo eso. Y acabamos de ver la anterior noticia, ¿no? Qué cosas. El diálogo en un contexto de pluralismo religioso implica relaciones positivas y constructivas con las personas y con las comunidades de diversos credos. Indican para crecer recíprocamente en el respeto de su propia libertad y en la verdad. Esto ya suena a risa. Exhortamos, señalan los obispos, a todos los que siembran el terror y la muerte a interrumpir el derramamiento de sangre y a trabajar por la paz, el diálogo y la reconciliación. Aseguran que el diálogo es difícil, pero no imposible. Qué bellas palabras, ¿eh? Ecumenismo. El Santo Padre envía una bendición a la Organización Mundial Yajatin Unum. Fundada por un sacerdote católico francés, ha localizado las fosas comunes de víctimas judías de los nazis en la ex Unión Soviética. Hoy documenta la masacre del pueblo yesidíes. Con lo cual, ya veis, ¿quién trabaja conjuntamente con quién? Pues Vaticano y el mundo judío. Mirad si no. El Papa Francisco envió una bendición a la Organización Mundial Yajatit Unum, y animó a la labor de esta asociación que agrupa a los católicos y los judíos en el servicio de una causa común. ¿Cómo está de moda, eh, lo de las causas y cosas comunes? En el mensaje firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, el Papa desea que el trabajo de la asociación permita a las generaciones presentes y del futuro buscar la unidad y la paz en la reconciliación, fraternidad y respeto a las diferencias. Ecumenismo absoluto, claro. Líder moral. Pues sí, aún hay más. El Papa dona a la FAO 25.000 euros para semillas. El gesto simbólico está inspirado por el deseo de alentar a los gobiernos a donar a los planes de emergencia de la FAO. Claro, dice que esto es lo que tiene que motivar a los gobiernos a que hagan grandes donaciones. Ellos, como son pobres, pues solo pueden dar 25.000 euros para semillas. O sea, cuatro bolsas de pipas, vamos. El pontífice aseguró que los fondos son una contribución simbólica a uno de los programas de la FAO que proporciona semillas a las familias rurales en las zonas afectadas por el impacto combinado de los conflictos y la sequía, indicó. El Papa Francisco, que ha hecho de la solidaridad una cuestión prioritaria de su pontificado, por eso les da millones, visitará la sede de la FAO el 16 de octubre para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. Este año el evento se celebra bajo el tema cambiar el futuro de la migración, invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural, indica un comunicado de la FAO. Y una vez más, líderes de moral absoluta. Y ahora un mensaje, un mensaje que aparece en monedas. El Vaticano acuñan medallas por el quinto año del pontificado de Francisco. Y son estas que tenéis aquí. Las dos caras. Fijaos, bueno, la primera ya sabéis que es el escudo del actual Papa, pero mirad la imagen de la derecha. ¿No veis a nadie conocido? ¿Veis que se tiende una mano hacia alguien que está así un poco medio tumbado? Pues, mirad esto. En el dorso, la mano extendida es símbolo de acogida hacia quienes huyen de su patria en busca de un futuro mejor. Sentado en el piso y casi confundiéndose con la gente, está un hombre que se asemeja a Cristo. Lo que han hecho a uno solo de estos hermanos más pequeños lo han hecho a mí. Mateo 25, 40. Por tanto, es lo que ellos están haciendo, ayudar a los necesitados, como si fueran Jesús. Ese es el mensaje implícito, que son los benefactores de la humanidad y que lo hacen porque ven en cada persona a un Jesús. Qué bonito sería si esto fuera cierto. También es cierto, y vale la pena decirlo y remarcarlo, que muchos de ellos lo están haciendo de todo corazón. Trabajan con todas sus ganas para aliviar los problemas de los otros. Pero por desgracia en su cúpula, saben que ellos mismos están moviendo muchas desgracias en el mundo para poder generar esto, ayudar a los migrantes que ellos mismos están provocando que se sucedan uno tras otro. Y bien, dejamos el tema Vaticano para ir a otra cuestión de lo que está terminando siendo hermana del Vaticano, de la caída Babilonia. Estaba profetizado que así sería por la propia Ellen White. Y es duro decirlo, pero esa es la realidad. Vamos a hablar de adventistas. La apostasía Omega. Sí, ya sabéis, la apostasía Omega, la última apostasía. Hubo un alfa al principio del movimiento adventista con el doctor Kellogg, el panteísmo, etcétera, etcétera. Y ahora la apostasía Omega que ya es el colmo de los colmos. Y así va a terminar todo para la iglesia adventista. Fatal. Y Dios tendrá que recuperar a los que pueda de allí. Sacar un remanente del remanente por fuerza porque no queda otra. ¿De qué estoy hablando? ¿Estoy diciendo alguna barbaridad? Pues miradlo vosotros mismos. Mirad el titular. Ser gay no es pecado. Ser gay no es pecado. ¿Y dónde aparece esto? Pues es una revista llamada Missinger. Sección de jóvenes. Julio 2017. O sea, de este mismo mes. Y es de la conferencia de Canadá de la iglesia adventista del séptimo día. Pregunta. ¿Se le debería permitir a una persona abiertamente gay y homosexual hablar o participar libremente de cualquier manera en el frente, en la plataforma dentro de la iglesia? O sea, en el púlpito. Respuesta. No veo por qué no. Ser gay no es pecado. Simplemente significa que una persona es sexualmente atraído por personas de su mismo sexo. Algunos son abiertos al respecto. Algunos prefieren no compartirlo con el público en general. Entonces, ¿esto es correcto bíblicamente? ¿Sabéis que hay alguna persona que ya está teniendo problemas con la ley por decir que ser gay es pecado? Sí, eso ha sucedido. La Biblia es lo que dice. Pero claro, si uno dice lo que dice la Biblia pues está yendo contra lo que la sociedad quiere imponer ahora. No la sociedad, sino los que mueven a la sociedad, que es algo muy distinto. Que son una minoría con un gran poder por detrás, que financia muchas campañas y que es capaz de cambiar la mentalidad de la población en una generación como si nada. Pues, entonces, ¿qué hay que hacer? decir que no es pecado que se siga así y ya está. Es como si dijimos o dijésemos cualquier persona que está haciendo cualquier otro pecado abierto, manifiesto y no se le dice nada. Se le dice no, no, sigue, sigue, que esto es bueno, Dios ya lo aprueba y ya está. No, todo eso es pecado. Y el problema está en que se está cediendo desde la cúpula y si se cede desde la cúpula quiere decir que todo hacia abajo va a pasar por el mismo rasero. Bueno, pues, en fin, esta es la situación. Algunos lo aplauden y Dios lo aplaude. Esa es la pregunta. Bueno, pues, nosotros ya mostramos las gotas de azufre sobre Gomorra. Eso no pasó porque sí. y las cenizas de todo ese lugar aún están para poder ser visitadas. Está registrado para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Está escrito en la Biblia para eso especialmente. ¿No vamos a aprender de nada? ¿Queremos hacer a Dios a nuestra medida? ¿Y por qué no nos hacemos nosotros la medida de Dios? Porque Jesús dice sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Esto entra dentro de la perfección del orden creado por Dios? ¿O es el orden creado por alguien que no es Dios y quiere ser Dios? Pues pensároslo. Pero si vosotros apoyáis con diezmos y ofrendas a una corporación, a una denominación que está promoviendo lo que Dios no acepta, ante Dios también os va a pasar factura. ¿Lo sabéis? ¿Qué dice el texto? Salid de Babilonia pueblo mío y por desgracia como decía también el lenguaje la iglesia apentista no sería Babilonia pero llegaría a ser la hermana de la caída Babilonia porque llegaría a un punto en que habría prácticamente lo mismo en un lado que en el otro. ¿Creéis que esto va a cambiar? Mirad todo lo que presenté sobre los temas de la apostasía omega. Mirad lo que presenté en París lo que presenté en Estados Unidos. Textos bíblicos, citas de Len White, datos y veréis que no me estoy inventando nada y no lo hago para ir a atacar a la iglesia apentista lo hago para que la gente despierte y ojalá los feligreses que aún están allí se plantaran, se posicionaran y actuaran en consecuencia y les dijeran las cosas claras a los dirigentes. Pero como no lo van a hacer porque les van a sacar allí aguantan y terminan aceptando lo que no se puede aceptar. Pero cada uno decide por sí mismo, ¿verdad? Dios también va a decidir por sí mismo quién van a ser salvo y quién no. Pero todos sabemos los requisitos, ¿verdad? Falsos cristos y falsos profetas. Estábamos avisados, eso iría más y nos damos cuenta que es un no parar. Pero mirad este caso, condenan a pareja que regaló a sus seis hijas a un profeta pedófilo. Los padres de las menores que habían declarado que entregaron a las pequeñas por un deseo de Dios pasarán siete años en prisión. En fin, claro, cuando ves ya ciertas imágenes te das cuenta que algo no termina de funcionar bien. y la gente por no ir a la Biblia se cree a cualquiera que diga que tiene sueños, visiones, que es profeta. A la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es que no les ha amanecido. Isaías 8.20 Lleva siendo hora que lo apliquemos de lleno. Una buena noticia, sí, por fin una muy buena noticia. Amarás al prójimo como a ti mismo. Recordamos las palabras de Jesús, ¿verdad? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Un hombre construyó una alacena en su patio para alimentar a los hambrientos. Y aquí lo veis, esto está en el jardín de la entrada de su casa. Una pequeña despensa con varios productos de primera necesidad, básicamente. Dice que lo puso allí para ayudar a gente pobre y muchos de ellos no se atreven a ir de día por vergüenza a ir allí y llevarse lo necesario y van por la noche. Empezó él, gracias a Dios, otras personas del vecindario le ayudan a recomponer o a restaurar lo que se ha extraído por la noche y así van ayudando a personas que lo necesitan. Bueno, quizás esto allí aún son bastante legales para hacerlo y cada uno se lleva a lo justo. en otros lugares quizás desaparecería todo por solo una persona. Pero hay que ayudar, desde luego. Estados Unidos encuentran ocho cadáveres en un camión cerca de un Walmart en Texas. Treinta personas más fueron encontradas dentro del remolque del vehículo, algunas con síntomas de golpe de calor o deshidratación. Una de ellas murió en el hospital. La policía está investigando un posible caso de tráfico humano. Y los migrantes se ponen donde pueden para ir en busca de una vida mejor y a veces terminan en muerte. Y ahora noticias preocupantes. Primero sobre control. En Japón manifestantes denuncian que una ley antiterrorista podría atentar contra las libertades civiles. En Japón unas ocho mil personas según los organizadores han participado en protestas contra el primer ministro del país y su gabinete por la nueva legislación antiterrorista. Los manifestantes denuncian que la norma aprobada el mes pasado podría ser utilizada en contra de las libertades civiles. Entre los más de 250 delitos que contempla está la conspiración para cometer actos terroristas. También concede más facultades a las fuerzas de seguridad en materia de vigilancia y detención. Bueno, pues no todos lo ven tan claro que esto se pueda hacer así como si nada. la gente empieza a tener temor porque saben que cuando esto se va aplicando que dicen que es para seguridad también las libertades civiles se van restringiendo. Pero atención a esto porque os va a recordar alguna película y no es el único país que ya empieza a trabajar en esto. China pretende detectar a futuros criminales con la inteligencia artificial. Pekín está colaborando con empresas tecnológicas nacionales para aplicar técnicas de inteligencia artificial en el ámbito de la predicción y la prevención del delito. ¿Os suena una película llamada Minority Report? Sí, pues en eso están trabajando. Buscar datos de las personas, seguirlas en cierto modo todo su rastreo para ver si son capaces de poder ser pues esto, gente que vaya a hacer algún delito y detenerlos antes que lo vayan a cometer. Esto quiere decir que debe haber un control absoluto sobre cada persona. Pues una vez más, las libertades civiles cada vez más restringidas. Las películas no se hacen porque sí. Ya sabéis que los guionistas saben algunas cosas en Hollywood sobre todo y todo se va sucediendo hasta que al final ya sabéis lo que va a pasar. el control absoluto que nos va a llevar a algo. Pero antes de ver a dónde nos va a llevar primero esto, 2030. ¿Qué es? Pues atención, Accenture y Microsoft se unen en una red de ID digital basada en bloques. ¿Y qué es esto? La gente se reúne en la sede de las Naciones Unidas para ID 2020, un consorcio público privado que promueve el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU 2030 de proporcionar identidad legal para todos en el planeta? Y claro, esto en Nueva York. Todos deberán tener identidad legal. Ya sabéis que en Estados Unidos esto ya trajo su revuelo en su momento cuando se buscaba que todo el mundo estuviese identificado. La gente tenía temor por las experiencias que habían vivido en Europa, por un control, porque alguien podría ir tras ellos. Evidentemente era cuestión religiosa, no era una cuestión política o de terrorismo. Pero ahora se está trabajando para que todo el mundo ya tenga esa identidad legal. Ya prácticamente la tenemos todos, pero hay muchos países que esa cuestión es bastante difícil de poder conseguir. Pues, ¿por qué se hace eso? Si miráis el artículo, todo esto tiene que ver porque sin esos documentos oficiales al final será muy difícil que lleguen a tener, pues, que puedan ser refugiados, acceder a servicios básicos como la educación y la asistencia sanitaria, con lo cual también difícil lo tendrán para poder comprar y vender. Pues, esto no es todo. Ante esta situación que ya vemos hacia dónde apunta, vamos a llegar a control chip. Sí, una noticia que ya vemos, ya nos olemos de qué va a ser verdad. Una empresa en Wisconsin ofrece implantar microchips a sus empleados, concretamente a una cincuentena, no son pocos. Eso sí, dicen que de modo voluntario. Yo no sé si será voluntario o no o los van a echar si no se lo ponen, no lo sé. Lo que sí sé es que 50 personas van a introducir ese microchip, el Veri chip, en su mano derecha. Y ya sabemos qué es esto, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Pues, todo esto que ya hemos hablado durante más de 10 años que iba a acontecer como si nada, ya estamos viendo últimamente cómo se está produciendo en distintos lugares y en distintos países. Ya no solo es cuestión escandinava, en Estados Unidos ya lo veis, ya empiezan por aquí. Pero atención a estas declaraciones. Anticipamos el uso de la tecnología RFID para manejar y tener acceso a todo, desde hacer compras en las tiendas de las salas de descanso, ingresar a las oficinas, abrir puertas, usar máquinas copiadoras, tener acceso a nuestras computadoras, desbloquear teléfonos, compartir tarjetas de visita, almacenar información médica y de salud y usarla como pago en otras terminales RFID, dijo el gerente general Todd Wetsby en el comunicado de la empresa. Y atención ahora. Eventualmente, esta tecnología se normalizará permitiendo usar esto como su pasaporte, transporte público y todas las oportunidades de compra, afirmó. Bien, ¿para qué va a servir? Pues, aparte de todas esas cuestiones tecnológicas que pueden hacerte la vida más fácil, servirán para que puedas ir al médico, tengan tu historial, puedan atenderte, pero también va a servir para comprar y, por tanto, vender. Y si no lo vas a llevar puesto, como esto va a terminar siendo lo normal, pues, ¿sabes dónde te quedas? En la miseria, como un proscrito de la sociedad, un paria de la sociedad. ¿Estaba profetizado? Lo estaba. Y algunos dicen, ¿y esto qué tiene que ver con el domingo como marca de la bestia? Pues, señores, porque esto lo llevarán todos los que no quieran aceptar la palabra de Dios. Y, además, cuando sea obligatorio guardar el domingo, también tendrás que llevar esto. Y con esto sabrán si eres de ellos o no, si pasas por el aro a lo que ellos quieren o no, porque algunos lo harán por convicción y otros por interés. y los guardadores del sábado que sean conscientes de que todo esto va ligado, va íntimamente unido, porque esta es la señal de la marca de la bestia, no es la marca de la bestia, es la señal de la marca de la bestia, la marca de la bestia es el domingo, pues, ¿qué van a hacer? Estos podrán comprar y vender, pero los que guarden el sábado no tendrán acceso a salud, ¿entendéis? Cuestiones médicas, no podrán comprar, no podrán vender, no podrán ir en transporte, no podrán hacer nada y eso está profetizado y se va a cumplir y todo esto os lo digo porque al final vamos a leer unas citas de Ellen White que tienen que ver con esa situación que se va a dar porque habrá personas que por circunstancias, aparte de no tener chip, aparte de esto, habrán circunstancias a nivel mundial que van a hacer que muchas personas necesiten atención médica. Luego vamos a ver esa cita de Ellen White, cómo todo se va preparando y cómo todo va encajando. Pero mientras, el lado oscuro, la peligrosa religión mexicana que preocupa a Estados Unidos. Las autoridades de Texas advierten sobre el culto a la Santa Muerte, una manifestación de religiosidad popular en algunas regiones de México que ahora ha cruzado la frontera hacia el país del norte. Vamos, que todo se va extendiendo y no para bien. Un hombre armado con una motosierra hiere a cinco personas en Suiza. Pero cuando ya ves el rostro ya te das cuenta que algo no termina de estar bien, ¿no? Pues en fin, ya lo veis porque le dio. No le dio para ayudar a la gente, es curioso, ¿eh? ¿Sólo es cuestión de locuras o es cuestión de demonios? Ya estamos entrando en la recta final, apartado para Israel. Dos palestinos muertos en un enfrentamiento con soldados israelíes en Genín. Atentado en el monte del Templo de Jerusalén, dos israelíes heridos de bala en estado de coma. Y de esto estuvimos hablando, pues ahora vamos a destacar algo también. Amigos de otras religiones y el testimonio del Papa entrevista al rabino Goshen Gotzein. Una iniciativa del rabino Alon Goshen Gotzein de un vídeo que se vuelve viral, que ya lo mostramos. ¿Recordáis que salía el Papa junto a otros líderes religiosos mundiales que tenían que ver con una entidad que se había hecho en Israel llamada Elías? ¿O Elíaj? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice aquí. La noticia publicada en su momento por Zenit ahora se completa con una entrevista al rabino Goshen Gotzein, quien fue el promotor del vídeo que involucra a dichos líderes religiosos mensaje que lleva simplemente el título Hacerse Amigos y que se puede ver en la web de Elijá y en YouTube con subtítulos en español y otros 15 idiomas. Nosotros lo mostramos en español. El rabino se le pregunta ¿qué le llevó a realizar este llamado Make and Friends para hacerse amigos de personas de otras religiones? La amistad está en la raíz de mi experiencia sobre el diálogo interreligioso. Si no hubiera tenido fuertes lazos de amistad con los líderes religiosos de otras confesiones, probablemente no habría fundado el Instituto Interreligioso Elija. Con el pasar de los años, el Instituto Elija cuenta con un grupo de líderes religiosos que se reúnen periódicamente para compartir espiritualidad y amistad. De hecho, hemos reflexionado cuidadosamente sobre este tema durante nuestra sexta reunión que se realiza cada cuatro años y hemos publicado un libro sobre el tema. Además, los cardenales, atención a este nombre, Sean Born y Echegaray, contribuyeron con nuestra reunión con entrevistas disponibles en la página de YouTube Make Friends. ¿Por qué os digo atención a este nombre? Especialmente el primero, el cardenal Sean Born. ¿Sabéis que es un posible candidato a ser papa? Que dentro de los candidatos es uno de los más jóvenes aún. Y que va en una línea ecuménica impresionante y que es un judío converso al catolicismo. Y fijaos dónde está trabajando. En tema ecuménico, por supuesto, pero relacionado ¿con quién? Con el mundo judío, entre otros. ¿Dónde se va a sentar el papa al fin de los tiempos? En Jerusalén, el Vaticano. ¿Y puede sentarse alguien allí en ese monte sagrado para los judíos que no sea de origen judío y empiece a mandar? Pues atentos. Yo no sé si este hombre llegará a ser el papa o no, pero no lo descartemos. Tiempo al tiempo. Pero ya sabéis que algo va a suceder en Jerusalén y evidentemente alguien ligado a ese mundo judío dentro del Vaticano tiene que estar por allí polulando. Mientras tanto, mirad más declaraciones. ¿Cuál es la contribución específica de Francisco de esta iniciativa? Nos dimos cuenta de que la amistad de Francisco con el rabino Escorca es la más visible entre las religiones del mundo de hoy. Así pensamos describirla como una invitación para que los otros hagan lo mismo. ¿Os dais cuenta? Son un ejemplo. Mientras las otras entrevistas de más de 20 figuras religiosas mundiales están concentradas en su mensaje, en el caso del papa y del rabino Escorca le hemos pedido que hablaran de su amistad como un modelo para los demás. ¿Os dais cuenta? Hasta eso estaba buscado que fueran el ejemplo a seguir el rabino con el papa y los otros que quedaran en un segundo término. Ellos deberían ser el centro de esto. En lo personal me parece que este vídeo es el más emocionante de este tesoro hecho de entrevistas grabadas por los líderes religiosos del mundo. Es conmovedor precisamente porque se refiere a las relaciones personales. Y en el papa se ve de manera tocante, humana y profunda al mismo tiempo su lenguaje corporal y la interacción que logra con el rabino Escorca. ¿Cuál es el mensaje que estos dos amigos traen al mundo? La amistad entre religiosos no son solo buenos modales sociales sino más bien una fuente de enriquecimiento espiritual para cada persona. Las dos partes han crecido en su identidad espiritual y su vocación a través de este encuentro y según lo declarado por el papa ninguno ha sacrificado su identidad de ninguna manera. Un ecumenismo perfecto, ¿eh? Pero mirad qué nos dice también aquí. Este es un momento importante porque la instrucción religiosa es realizada conjuntamente por varios responsables. En mi opinión esta iniciativa es la prueba de que quienes consideran que la religión está muerta y solo reciclan viejas verdades y están realmente mal. Unirse para dar instrucción religiosa a través de enseñanzas religiosas es un signo de la regeneración espiritual. Y así va a ser porque hay gente que dice cada vez hay más ateos y la gente deja de creer. Ya, depende de dónde. Porque a su vez el mundo va creciendo en población y cada vez hay más gente religiosa. Y mira por dónde. Ya sabéis que algo va a pasar que va a dejar la situación que no va a quedar ni un solo ateo. ¿Sois conscientes de eso? Van a suceder cosas que los ateos dejarán de existir en pensamiento como tales y se van a convertir ante evidencias y no precisamente solo... Bueno, van a ser básicamente divinas sino de manifestaciones aparentemente divinas que va a ser algo muy distinto porque vendrán del lado de Satanás y van a seguirlo. Van a ser engañados. Por eso hemos de dar el mensaje a todos antes de que suceda para que cuando suceda crean y al menos no caigan en el lado equivocado. Pero atención a este párrafo. Es el más importante. Si Dios nos da la gracia para lograr este objetivo entonces podremos seguir soñando con dar esperanza a la humanidad. Nuestro proyecto Insignia ve la esperanza llegando de Jerusalén bajo la forma de una institución llamada Jope que es el acrónimo en inglés de Casa de Oración y Educación. Si las religiones del mundo pueden compartir una casa en Jerusalén e inspirarse por el ejemplo con la enseñanza la oración constante entre sí y como un signo visible de amistad entre religiones podemos ayudar desterrar la idea de que las religiones están en guerra y ofrecer una nueva visión de la paz y la enseñanza espiritual de Jerusalén. ¿Somos conscientes de lo que está diciendo aquí? Jerusalén el centro del mundo desde Jerusalén la paz desde Jerusalén la enseñanza espiritual desde Jerusalén el ecumenismo desde Jerusalén absolutamente el centro de todo. La profecía nos lo decía y aún hay tantos que siguen creyendo que de esto nada. ¿Por qué crees que los jesuitas estaban tan interesados como los ya el Vaticano antes que sugeran los mismos jesuitas en ponerse su centro precisamente en Jerusalén? Casa de oración para todos los pueblos dice el texto bíblico que iba a ser llamada su templo su casa de oración ¿y cómo terminó siendo? Un desastre ¿por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios pero la profecía nos vuelve a decir que será casa de oración para todos los pueblos y eso que se va a cumplir al fin de los tiempos después del milenio en la tercera venida de Jesús sobre 3031 ellos lo aplican al igual que todas las religiones del mundo prácticamente a algo que va a acontecer en Jerusalén en nuestros días. De ahí el no interpretar bien la profecía que va a llevar a que cuando ellos estén puestos allí la abominación desoladora puesta donde no debe estar el que le entienda se nos dijo la abominación desoladora fue Roma ¿qué va a haber ahora otra vez en la tierra gloriosa y santa que no es Estados Unidos es Israel señores? Y lo digo especialmente para los adventistas que están malinterpretando ahora tan mal la profecía cuando jamás se había creído eso antes y tantos lo están siguiendo como si nada porque lo dice el pastor tal o dice el otro pues id siguiendo pastorcillos y vais a ir bien id a la fuente id a las escrituras id a la historia id a los escritos de los pioneros y vais a daros cuenta como lo que dijimos sobre Daniel 11 versículos finales es la verdad auténtica por eso la mayor parte de adventistas no se enteran de donde viven en la historia ni se van a enterar cuando todo esto acontezca y se van a perder ya va siendo hora que despertemos porque la verdad es una y solo una y allí se va a aposentar el papado y allí se va a aparecer alguien simulando ser Jesús irá por otras partes de la tierra engañando por supuesto pero su trono estará en Jerusalén y ese será Satanás haciéndose pasar por el Mesías y todos creyendo que allí habrá la casa de oración para todos los pueblos todas las religiones serán engañadas cristianos y no cristianos judíos y no judíos solo habrá unos pocos que sabrán que ese no es Jesús y habrá unos pocos que sabrán que eso es ya prácticamente el fin y que el retorno del auténtico Cristo nuestro Señor Jesucristo va a ser inmediato prácticamente pero que antes vendrá lo peor de lo peor mirad si es necesario a veces tenerse que tragar una entrevista que cuando sabes la profecía dices ahora me he de tragar esto pero es necesario para ver como ellos mismos están mostrando los planes de Satanás y nosotros debemos mostrarlo al mundo las artimañas de Satanás para que muchos puedan reaccionar y darse cuenta y ser salvos pero han acontecido más cosas aún en Israel terrorista intentó apuñalar a soldados israelíes y fue abatido tres israelíes asesinados apuñaladas en un ataque palestino en Jalamish terrorista palestino asesinó a un anciano israelí y a sus dos hijos en Jalamish entró en su propia casa bueno en la del terrorista no en la de esta gente y causó estos estragos y claro encima lo consideraron como un héroe Abbas congela todos los contactos con Israel y esto a qué se debió bueno ahora precisamente está enfermo y parece ser que grave pues se teme hasta por su vida Abbas condenó el despliegue de detectores de metales en los accesos al monte del templo que fueron instalados por Israel tras el ataque terrorista del 14 de julio en el que tres árabes israelíes asesinaron a balazos a dos policías israelíes con armas que habían ingresado en el sitio sagrado Abbas argumentó que la colocación de los detectores de metal ha sido falsamente presentada como una medida de seguridad para tomar el control de la mezquita de Al-Aqsa bueno lo está diciendo claramente temían que esto sirviera para tomar el control de la mezquita de Al-Aqsa por parte de Israel ya sabéis que allí el control lo llevan los jordanos por el pacto que tuvieron con la ONU y todo después de la guerra de los seis días que ellos tomaron los israelíes tomaron ese enclave pues ahora ven que o entienden que Israel lo que quiere es quedarse con la zona del monte del templo que es donde está la mezquita de Al-Aqsa por eso se generó un revuelo que ha causado las mil y una y no ha terminado de cesar del todo porque cuando parecía que cesaba se volvió otra vez se retiraron esos detectores de metal se buscaban otras medidas de seguridad pues la cosa no se calmó mucho pero ya veis temían el control de la mezquita de Al-Aqsa algo se está buscando algo se quiere construir en esa zona el tercer templo de Jerusalén todo va llegando las medidas adoptadas por Israel están conduciendo a una confrontación religiosa y a evadir el proceso diplomático argumentó Abbas mientras tanto tres palestinos y tres israelíes mueren en un día de violencia en Jerusalén y Cisjordania pero también dos palestinos muertos en duros choques con fuerzas de seguridad israelíes un jordano muerto y un israelí herido en la embajada de Israel en Amán en Jordania pero que sucede entonces en Jerusalén que el papa llama a la moderación y al diálogo ora por la reconciliación y la paz interesante porque si no es él otro papa va a estar sentado por esa zona y dos noticias el secretario general de la liga árabe Ahmed Abul Haid dijo en relación a los últimos sucesos alrededor del monte del templo que Israel está jugando con fuego y añadió que Jerusalén es una línea roja que no debe ser cruzada el miércoles los ministros de exteriores de la liga árabe mantendrán una reunión de emergencia sobre la situación en Jerusalén ya veis una línea roja que no debe ser cruzada pero también por su parte el presidente turco Recep Tayyip Erdogan manifestó que el mundo musulmán no puede permanecer en silencio sobre la violencia en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén e instó a las fuerzas de seguridad israelíes de abstenerse de usar la violencia una vez más aparece el señor Erdogan presidente de Turquía y se pone en una cuestión internacional y centrada sobre todo ya veis en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén el monte del templo desde luego Turquía está cogiendo todos los números para terminar como dice la profecía ataque terrorista en las afueras de Tel Aviv lo hice por Al-Aqsa por esa situación ya lo veis Erdogan pide a todos los musulmanes visitar y proteger Jerusalén una vez más el presidente turco critica la decisión de Israel de restringir el acceso a los palestinos a la mezquita de Al-Aqsa y claro lo que él decía era que visitar y proteger Jerusalén quiere decir que tienen que ir allí tantos como puedan más problemas evidentemente nuevos choques en la esplanada de las mezquitas casi 100 heridos fieles palestinos se enfrentaron con fuerzas de seguridad cuando miles de musulmanes fueron a rezar a ese lugar santo en Jerusalén pero también cambio climático y ecumenismo en el apartado de Israel pues sí miradlo líderes cristianos judíos y musulmanes piden en Jerusalén luchar contra cambio climático qué bonito ecumenismo por sus fueros y en Jerusalén las tres grandes religiones que están allí las tres grandes religiones trabajando por el cambio climático por tanto por laudato sí para el Vaticano qué curioso pues bien vamos a terminar aquí con una cita de Ellen White antes os lo he dicho tiene que ver con tema de salud por la cuestión también que hemos visto pues mirad que nos dice extraído de maranata el señor viene vamos a ver la imagen ampliada alivio del sufrimiento físico y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanate enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia son palabras de Jesús registradas en Mateo 10 versículos 7 y 8 y ella escribe aquí tiempos peligrosos nos esperan todo el mundo será envuelto en perplejidad y angustia enfermedades de todas clases se manifestarán en el seno de la familia humana y la ignorancia que prevalece actualmente acerca de las leyes de la salud producirá gran sufrimiento y la pérdida de muchas vidas que podrían haberse salvado esto es algo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia desde 1800 y pico que ella escribió esto sí pero está describiendo una situación a fin de los tiempos perplejidad y angustia en todo el mundo enfermedades que van a ser impresionantes pero además la gente por ignorancia no sabrán cómo ser tratados y eso que va indicando pues que habrá problemas para poder acceder a salud a medida que la agresión religiosa destruya las libertades de nuestra nación está hablando de Estados Unidos los que abogan por la libertad de conciencia quedarán en posición desfavorable porque será o pasas por el aro o te quedas fuera por su propio bien mientras tienen oportunidad debieran adquirir conocimientos con respecto a las enfermedades sus causas su prevención y su curación y los que lo hagan tendrán oportunidad de trabajar en todas partes habrá pacientes en abundancia que necesitarán ayuda no sólo entre los de nuestra fe sino más aún entre los que no conocen la verdad ¿os dais cuenta? no está diciendo que va a tener un trabajo remunerado sino que tendrán un trabajo porque habrá trabajo en todas partes porque la situación va a ser caótica y la gente buscará solución de problemas de salud ¿y quién se la podrá ofrecer? pues alguien que sepa hacer tratamientos naturales en tiempos que no se podrá contar con mucha otra cosa la obra médica hecha en relación con la predicación del mensaje del tercer ángel ha de producir resultados maravillosos tiene que ir conjuntamente la predicación del evangelio el mensaje final al mundo ¿con qué? con la obra médica para ayudar a las personas para tener salud no es el centro de todo la obra médica de ayudar y sanar a la gente es el mensaje de salvación el mensaje del tercer ángel el mensaje que en definitiva pasa a ser el cuarto ángel después el de Apocalipsis 18 pero eso va en consonancia con la obra médica para poder a través de la ayuda darles también el mensaje es el brazo derecho del mensaje la obra médica no es el centro pero es necesario y nos sigue diciendo aquí debe ser una obra santificadora y unificadora en consonancia con la obra que el gran jefe de la iglesia encargó a sus primeros discípulos no está hablando del Papa está hablando de Jesús al reunir a esos discípulos Cristo les dio su comisión y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanate enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia y aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas es bueno que leamos este capítulo a fin de que sus instrucciones nos preparen para nuestras labores los primeros discípulos estaban saliendo para cumplir el mandato de Cristo de acuerdo con su cometido su espíritu les iba a preparar el camino debían comprender con su semejante mensaje que dar y semejantes bendiciones que impartir serían bienvenidos en los hogares de la gente Dios alcanza los corazones mediante el alivio del sufrimiento físico se deja caer una semilla de verdad en la mente que es regada por Dios se necesitará tal vez mucha paciencia antes que esta semilla dé señales de vida pero finalmente brotará y llevará fruto para vida eterna este es la el mensaje de hecho que lenguaje escribió para los que hemos llegado al fin de los tiempos ayudar a la gente en salud para también con la mente ya predispuesta por la ayuda recibir el mensaje de salvación que si no a veces sería como una pared puesta frontalmente no habría nada que hacer pero cuando la gente ha recibido ayuda de corazón no buscando mira porque así no no porque hay que ayudar de corazón también junto a esto hay que darles el mensaje de salvación y aún se van a producir escenas realmente impresionantes porque cuando el Espíritu Santo se ha derramado en la lluvia tardía en la lluvia final eso quiere decir que el pueblo de Dios también hará grandes cosas grandes grandes cosas y no sólo va a ser cuestión de ayudar a la gente así por métodos naturales y demás también van a llegar incluso los milagros de nuevo y eso va a suceder en breve porque el tiempo se está acabando pero mientras debemos hacer las cosas como Dios nos indica debemos conocer las enfermedades sus causas y cómo sanarlas debe ser parte del mensaje que damos y eso abrirá muchos corazones y mucha gente le llegará el mensaje que de otro modo no le llegaría ahora imaginaos además cuando nosotros mismos llegará el momento en que no querremos el chip no querremos colar con la idea de guardar el domingo quedaremos fuera del ámbito social si llegamos a estar enfermos cómo vamos a ser sanados una vez más debemos conocer las leyes de salud y Ellen White escribió bastante sobre eso debemos cuidar nuestra nutrición debemos cuidar nuestra salud integral en todos los conceptos en descanso en lo que haga falta en ejercicio en buscar el aire puro el agua pero debemos tener siempre esa comunión con Dios íntima que nos ayude a seguir adelante con todo porque mucha faena hay por hacer aún y Dios necesita gente que siga trabajando para su causa nosotros terminamos aquí esta conferencia pero vamos a seguir haciendo lo mismo dar el evangelio a todo el mundo para que venga el fin y vendrá en 2031 vendrá pero nosotros debemos trabajar como dice la Biblia apresurar la venida no es que va a venir antes es que debemos trabajar para que eso suceda y que vamos a hacer pues una vez más gracias a Dios vamos a decir que del 12 al 14 de octubre vamos a reanudar lo que propusimos y no pudo ser ahora las circunstancias se han dado gracias a Dios y vamos a tener ese encuentro en Madrid abierto a todo el mundo si queréis venir de países lejanos no importa podéis venir igualmente recordad que todo esto ha servido también ya veis sin proponerlos o por nuestra parte Dios lo ha hecho venir todo así para que en noviembre estemos en Costa Rica con otro encuentro allí abierto para todo el mundo así podéis decidir que tenéis más cerca ir allí ir aquí o donde queráis o los dos cada uno va a decidir quizás algunos no podrán ir a ninguno de los dos lugares pero ahora ha surgido gente cuando ya habíamos cerrado el plazo de inscripción que quieren asistir a Madrid y presionaban para ello pues bien se han dado las circunstancias incluso para que los hermanos nuestros encontraran el lugar adecuado y lo más económico posible una vez más si queréis asistir confirmadnoslo muy pronto por favor escribid a mi email o bien en el facebook y allí nos pondremos en contacto con vosotros porque os podremos dar todos los datos y tendremos la anhelada fiesta de las cabañas de los tabernáculos después recordad en noviembre Costa Rica si queréis asistir el plazo prácticamente se ha cerrado si queréis asistir nos lo debéis decir ya no esperéis no tardéis muchos días porque después ya no habrá acceso no va a ser posible porque son lugares limitados por tanto moveos enseguida y ya nos anunciamos que estamos trabajando si Dios quiere también en conjunción con unos hermanos en México para tener el año que viene seguramente en enero un encuentro en Monterrey en México en fin ya iremos perfilando todos los detalles aún queda un margen de tiempo suficiente pero todos los que estéis interesados en alguna de estas cuestiones por favor decídnoslo porque os iremos derivando hacia un lugar u otro y después una vez más algo que a mí personalmente me está preocupando mucho hay personas que sé que se quieren bautizar sé que han hecho los estudios bíblicos lo aceptan todo lo viven lo quieren compartir pero no encuentran a nadie que los bautice hacer los esfuerzos posibles si queréis o podéis para venir y os vamos a bautizar pero si no aquí que sean algunos de estos lugares que hemos dicho y si no pues intentaremos ir yendo a otros lugares para poderlo efectuar si eso no es posible id a los grupos que hay de contacto en nuestra web oficial y allí vais a encontrar personas que podrán agruparse con vosotros congregarse podréis tener si no habéis terminado estudios bíblicos hacerlos también allí que aparecen aquí en nuestra web en grupos y contactos buscadlos y si sois pocos no os preocupéis ya podéis juntaros donde están dos o tres juntos adorando en el nombre de Jesús allí está él no temáis ser pocos nosotros empezamos siendo cuatro o cinco pues señores seamos conscientes que hay una gran labor por hacer y hay personas que quieren recibir el bautismo si alguno de allí es diácono o anciano se le han impuesto las manos puede bautizar no lo dudéis pero por si fuera poco tengamos la previsión de que si no es posible encontrar algún grupo cercano id al menos a una iglesia adventista para ser bautizados si os quieren bautizar claro porque muchas veces cuando saben que han conocido el mensaje a través de lo que presentamos del ministerio del cuarto ángel automáticamente no quieren saber absolutamente nada es muy lamentable pero es lo que hay pero dentro de todo son el grupo que aún tienen más verdad entre las religiones que cada uno haga lo que pueda en este sentido y que el señor os ayude a todos porque al fin y al cabo somos su pueblo estemos donde estemos y él no nos va a dejar echados en una cuneta muchas gracias por todo lo que seguís haciendo por nosotros desde aquí os lo decimos de todo corazón seguiremos trabajando para dar el mensaje tanto como podamos y sólo puedo deciros que oréis por nosotros y daros las gracias absolutamente por todo de nuevo que Dios los bendiga Maranata 2031 el señor nos une Maranata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.